Hoy el chuto de rachas de lo vete Y no me voy a enseñar un poco alante Te voy a buscar la paz en quien no le te Quien no me le te Je pe Me cansé, voy a cantar pregunta Cambie pero no me diga Ya que me ha pasado de la casa Y te entrasen a la hora y hasta nunca Me cansé, voy a cantar pregunta Cambie pero no me diga Ya que me ha pasado de la casa Y te entrasen a la hora y hasta nunca Mena y las musicas se levantan Que me gusta como que me Faltan asorando mi choc Un brazo que toca el alma Cuando no encuentro el color Infimente pinto como un arma Y que era la calarra Pero el pepino mejor Y si que sea una vida sana Y de color amigamente buena Se lo nunca fue de la mala Un amputo, un guapo, un sapo La sinceridad es la agua sana Me cansé de escuchar la puerta La sacura y dame la pala Hola y si que quiero la vida sana Y de color amigamente buena Se lo nunca fue de la mala Un oculto, un guapo, un guapo La sinceridad es la agua grana Me cansé de escuchar la puerta La sacura y dame la pala Me cansé, voy a cantar pregunta La sacura y dame la pala La sacura y dame la pala